Ramón de Cuba, bienvenido a un Haceres Pensantes, gracias, gracias por entrar. Muchas gracias a ti por la invitación. Brian, estamos aquí en la Arquidiócesis de Miami, si la pueden ver allá atrás. Sí, se ve. Tenemos dos hermanas que se han plantado por la libertad de Ramón Saúl Velázquez, que queremos fe de vida para saber dónde está este señor que está desaparecido desde el domingo. Estas hermanas entraron a la iglesia ayer y la sacaron. Ya lo último que ha pasado es que a mi esposo también lo llamó, llamaron ahora a la policía y le quisieron poner un warning de traspassing, aunque le estábamos, obviamente lo logramos tumbar, porque le estábamos demostrando a la policía que nosotros no habíamos entrado a la iglesia, pero quisieron, mira, déjame a ver si puedo voltear la cámara, dame un segundo. Lo que no puedo entender es que en la Arquidiócesis de Miami ocurra eso. O sea, me parece una locura. Si te das cuenta, voy a voltear el teléfono de lado a ver si se ve mejor la imagen. No, se ve mejor así, porque lo tengo así. Ok, perfecto. Sí, se ve la policía ahí, se ve la policía ahí. Ahí está la policía, el cura sale cada cinco minutos y se ríe. Le ha dicho a nuestras hermanas que es loca, que están locas. Y encima de todo, la locura más grande es que ahora hay que pedir cita para entrar a la iglesia. Dios mío, esto no sé, es que no te lo creo. Es que es increíble, señores, la casa de Dios, la casa de Dios. O sea, qué nivel de locura. La casa de Dios. La que está abierta, la cabra de las puertas a todo el mundo. Dios mío, y no le tenía las puertas abiertas a todo el mundo. Pero hay alguna razón por la cual ellos no dejen entrar, no quieren vincularse con nada político. Aquí está, Newcastle, Brian de Una Cerepensante. Newcastle, un placer, un placer. Gracias por lo que hacen, ¿eh? Oye, sé que no puedes hablar mucho, pero ahorita puse un video tuyo y se te estaba rajando. Increíble eso que han hecho, ¿eh? Me estás tan grande cada rato. Dios mío, de madre, qué grandes son ustedes, ¿verdad? Pero, aquí estamos. Pese un momentito. Por esto queremos denunciar a la Iglesia Católica la complicidad que tienen con el régimen y ver de qué manera esto llega a ser bastante reconcioso y escandaloso para la Iglesia para poder tratar de que ellos nos ayuden. De alguna manera, sabemos que pueden hacerlo el Vaticano, de liberar a los presos políticos que sabemos que son inocentes. Siguiendo la fe de vida de Ramón Velázquez. Porque la propia Iglesia lo entregó. Y quiero denunciar aquí, ya lo hice en video, también quiero denunciar acá. Ayer, cuando llegamos aquí, ayer cuando llegamos aquí, no había un arma ahí en la Iglesia, mírala ya. Ajá, sí. Y ahora está la policía. Cuando ellos vieron los sí, nos llaman la policía. Esta es la tercera vez que nos la llaman. Bueno, para no cansarte, el sacerdote se empezó a burlar de nosotras, riéndose. Llamaron para esos perigreses que viven cerca, pusieron un bafle ahí al lado de la cerca, nos empezaron a decir cosas, nos llamaron la policía, nos han tratado como delincuentes. Dios mío. Ayer llamaron la policía dos veces y hoy la volvieron a llamar. Increíble. Un acto de repudio. El sacerdote, el sacerdote, nos hace así, mira, sale y nos hace así. Dios mío. Cuéntame. Dios mío. Cuéntame. Increíble, increíble. Es verdad que falta de respeto. Qué complicidad la de la Iglesia Católica con la dictadura de los castros. Con la dictadura. Y yo te voy a decir algo, el dolor, el flagelo que están utilizando ustedes con su cuerpo para llamar la atención y hacer una denuncia y exigir una fe de vida, también está exponiendo esa complicidad. ¿Verdad que es maravilloso esto? Es muy valiente de su parte y es que es increíble. O sea, que ya lo han dejado en bandeja de plata que el Vaticano es cómplice con la dictadura castrista. Yo sé que hay personas que no entienden por qué hacemos esto o whatever. Ante situaciones extremas hay que tomar a veces medidas extremas y lo que está diciendo la Iglesia Católica con esta familia es horrible. Horrible. Tampoco hacen nada por nuestros presos y encima de eso venimos acá de una forma pacífica y lo que hacen es burlarse, echarnos de la Iglesia y llamarnos la policía. Dios mío, qué beco eso. Esa es la Iglesia Católica. Pero bueno, y ustedes son las madres cubanas, de verdad, representan ese valor y esa de la mujer cubana, de verdad que es increíble. Acá estamos con un grupo de personas. Saludos a todos ahí, de mi parte, saludos a todos, de verdad. Gracias por el apoyo. Te voy a poner a a Nayuga. Vale. Les voy a pedir a todos los cubanos que pueda, caballeros y no cubanos, que quiera la libertad de los presos políticos que nos ayuden a denunciar a la Iglesia Católica. Por supuesto. El Papa en otras ocasiones ha ordenado que se suelten presos hasta comunes. ¿Por qué no lo puede hacer con estos presos políticos? Hasta el momento, hasta donde se son 1067, 145 son mujeres y 30 son menores de edad. Increíble. Dios mío. Y eso es lo que sabemos nosotros. Ok. Muchísimas gracias, Nayuga. Muchísimas gracias. Libertad. Libertad, seguro. Gracias. Aquí estoy yo. Oye, mana, te agradecerte también, libertad. Agradecerte también. Libertad para Cuba, para los presos políticos. Lo mismo que dice Niurka, para no ser monótona, ¿no? Pero aquí estamos los cubanos representando a este señor que no sabemos y hasta que no nos den fe de vida vamos a estar aquí hoy, mañana, pasado, pasado, hasta que nos cansemos. Seguro. Hasta que nos cansemos que no nos vamos a cansar. Eso es un decir. Mami, ya, mi vida, mi amor, compórtate. Mira, aquí tenemos a mi perra que ya es anticomunista. Pero ella está allá, parece que ya está, ve tantos rostros que como que se altera, ¿no? Pero nada, ella es súper friendly. Para no disociarme, dejarles saber a todos que sean la voz de nosotros en España, en Francia, en Inglaterra, en donde sea, donde hay un cubano que vea una iglesia que vaya con en modo de protesta, que suba el video y a lo mejor se hace viral con la bandera de Cuba en representación de este señor que todavía estamos dando, pidiendo fe de vida. Todavía no sabemos dónde está, ni qué está haciendo, ni qué le ha pasado, ni qué pasará. Dejarles saber a todas esas personas que le estuvo preso en Cuba en el 2007 y después de salir de aquello, porque él sabe lo que es estar preso, eso es lo más admirable todavía, porque ese señor marca un precedente, un antes y un después de él. Dejarles saber a todas esas personas que no estamos aquí por por payasadas, estamos aquí muy dignamente, dejamos de trabajar, dejamos de estar en la comodidad de nuestro hogar para estar aquí apoyándolo a él, a él y a todos los presos políticos, porque en Cuba hay una dictadura y no podemos cansarnos de repetirlo. Está claro. Y la iglesia, la iglesia en este caso que allá se ve la cruz allá atrás a lo lejos, está siendo cómplice porque la arquidiosis de Santiago de Cuba tiene la responsabilidad de dejarnos saber dónde está él y si la presión llega, que va a llegar, quizás el fin de semana la gente es un poco difícil, hay mucha gente que trabajan todos los días, pero quizás el lunes cuando todo el mundo pase para sus trabajos y que regresen y nos vean aquí y van a preguntar y van a decir qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la idea de llevar el mensaje, están tratándonos bien feo, no nos importa, estamos aquí pacíficamente con la boca cosida esperando una señal, esperando que nos digan qué ha pasado con él. Ellos tienen el poder de iglesia y iglesia, como mismo ellos se tapan y se apañan las cosas, pues entonces también que hablen de ese señor, que quizás hay muchas personas que piensan que él está solo y aquí está todo el que se siente cubano y el que no, hay mucha gente que ha venido manejando cuatro horas, hay otros que han venido manejando una hora y a todos se les agradece, ya mi cielo. Y ya están bajando los cubanos, anoche estuvimos aquí toda la madrugada, estuvimos hermanos viniendo cada media hora, cada una hora, cada dos horas, otros que se quedaron aquí la noche entera cuidándonos, la policía también nos cuidó bastante, pero yo yo aprecio más la presencia de los cubanos que no nos han dejado solos, hay muchos cubanos que llegaron temprano en la mañana y todavía a la hora que es y todavía están aquí grabando, denunciando, las redes sociales tienen mucho poder dejarles saber, gracias por compartir, gracias por permitirnos estar aquí en tu programa y de verdad es un orgullo saber que todavía hay muchos cubanos que levantan la voz y hay que clamar ay me aleé ay Dios mío si a mí me dolió si me dolió bueno, los quiero libertad para Cuba para los presos políticos y estamos aquí tomando solamente jugo y refresco y agua más nada bye libertad mi hermana muchísimas gracias verdad que increíble lo que están haciendo increíble que cosa más grande pues nada ojalá ahí se acerquen más cubanos ahí aunque sea a dar su apoyo moral dime, dime, dime lo más importante esto no es una cuestión de política ni de grupos ni de partidos es una cuestión como dijo Rufina es una cuestión de todos los cubanos y de los no cubanos porque aquí estoy yo representando a la comunidad colombiana también y todo el que se pueda unir que venga para acá que aquí vamos a estar hasta que tengamos una respuesta y una fe de vida de Ramón Jesús está claro está claro es un buen momento para dejar algunas diferencias muchas gracias por el espacio no, gracias a ti gracias a ustedes por lo que están haciendo de verdad que lo aprecio muchísimo muchos besos libertad chao 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 pues increíble increíble Dios mío es una cosa que es increíble que valores de esas mujeres y bueno de todos los cubanos que van ahí señores los cubanos que se puedan pasar por ahí pásense un saludo fíjate que no hace falta que lleven nada un saludo lleven un saludo nada más y bueno adiós chao y punto pelota y nada más porque yo creo que al final esto mira están exponiendo la complicidad de la iglesia católica bastante potente la iglesia católica la verdad que es un descaro es lo que tiene armado con la dictadura de los castros aunque eso ya es sabido está bueno que se exponga de esa manera y que sean todo tipo de denuncias o de protestas que sean pacíficas yo creo que tiene mucho mérito el hecho de flajerarte tu propio cuerpo está fuerte eso es que se hace que el hospital se ha hecho que el hospital se devuelva a la iglesia